¿Está costumbrada? Ahí está. Bueno, gracias. Seguimos aquí en la Avenida de la Peruanidad. Acaba de llegar a la meta el Inca. Bueno, está con una vestimenta de Inca. Para los que nos escuchan por radio, tiene una especie de cinta o corona amarilla, un mechón de pelo teñido de rubio. Esta cinta amarilla con adornos dorados, una especie de estrella roja y un pequeño espejo en la frente. También esta especie de, no sé, a ver, esto es como un chaleco, ¿no? Chaleco blanco. Tiene la insignia de Alianza Lima. Y está descalzo. Usted ha corrido descalzo. Muy bien, lo felicito. ¿Su nombre es? Carlos Mahuanca. Carlos Mahuanca. Felicitaciones. ¿Ha corrido la 10 o la 21? La 10K. La 10K. ¿Por qué se ha vestido así de Inca? ¿Está bien? No, por representar por la selva central. Claro que sí. Y vengo aquí a participar por primera vez aquí por radioprograma. Y quiero seguir participando para el domingo. El próximo va a venir un campeonato más para poder participar. Muy bien. ¿Y por qué ha corrido descalzo? Esa es la costumbre allá de la selva. ¿Así es la costumbre? Sí. Oiga, ¿no le duelen los pies? ¿No está acostumbrado allá? Ahí está. ¿Están preparados esos pies para todo? Sí, está normal. Muy bien. ¿Qué le ha parecido esta experiencia, amigo? Sí, está bien porque he visto que hay cantidad deportista. Es mejor para su salud. Entonces, para que el próximo año sea más mejor, ¿no? Entonces, para que más pueden venir así auspiciadores de otros países. Claro. Bueno, lo felicito realmente. Lo espero el próximo año. El próximo año, ¿cómo va a venir vestido? ¿Igual? Claro, pero más adornado. Más adornado. Pero puede correr así más adornado, no le pesa. Sí, por supuesto que sí. Tengo que correr así porque es la costumbre. Claro. Y estos collarcitos son collares hechos de color blanco y tiene también una pequeña insignia de Alianza Lima. ¿Qué material es este collar que tiene acá? No, yo me fui a la playa y me encontré. Sí, entonces yo tenía que trabajar eso para poder... Esas son unas conchitas que yo le he formado para adorno. Muy bien. Bueno, lo felicito, amigo. Acá todo el mundo lo ha bautizado como el Inca. No, soy como el Arrío. Muy bien, gracias. Muy amable. Muy amable a nuestro amigo.